Continuamos en Proeconomía y Finanzas, ya tenemos en piso a nuestro entrevistado del día de hoy. Es Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. Emil, muchísimas gracias por venir, un gusto contar contigo. Buen día Eduardo, a vos y a todo tu teleaudiencia. Presidente, le queríamos preguntar específicamente sobre el dólar. Se está teniendo una dinámica bastante particular en el cierre del año. Se tuvo también bastante apreciación en el segundo semestre. En el primer semestre se había tenido tal vez estabilidad en el tipo de cambio dentro del sector minorista. ¿Cómo está comportándose el dólar y cuáles son los fundamentos de la cotización? Bueno, realmente el dólar se está desenvolviendo normalmente, verá, cómo se desenvuelve en nuestra economía. La economía nacional es un poquito compleja y te voy a hablar desde el punto de vista cambiario. Por ejemplo, el dólar a finales de año, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, normalmente sufre una valoración, o sea, que sube el dólar porque los clientes importadores empiezan a remesar dólares al exterior con vistas a las compras de mercaderías, verá, para sus ventas en los meses de fin de año, verá, que empieza noviembre, diciembre, entonces estas subas, verá, que nosotros estamos viviendo los últimos meses, es normal, verá, que en todos los años. Luego, terminado el año, verá, en los meses de enero, febrero, si un poquito la suba a causa de los paraguayos que van a vacacionar al exterior, que usan sus guaraníes para comprar monedas extranjeras, dólares, reales, pesos, para hacer sus gastos vacacionales en el exterior. En contrapartida, verá, el Paraguay no sufre tanto la inmigración de turistas del exterior a Paraguay, es más, la gente que sale de Paraguay y va al exterior a vacacionar, entonces esa descompensación hace de que el dólar sufra una pequeña suba después, en esos meses posteriores a fin de año. Luego, después, nosotros tenemos la cosecha de soja, por ejemplo, que empieza ya la segunda semana de enero, se va desenvolviendo en febrero, se realizan las ventas en el exterior, y ya en los meses de entre marzo y abril, nuestro país sufre la entrada en un corto lapso de tiempo de una gran cantidad de dólares a su mercado, fruto de la venta de estos sorgos, que hace de que el dólar baje, ¿verdad? Aproximadamente sería en Semana Santa, aproximadamente, siempre dependiendo de que tengamos una buena cosecha, ¿verdad? Entonces, en esos meses, si tenemos una buena cosecha, el dólar baja otra vez en, como te dije, en esa época de Semana Santa, y ya se va manteniendo hasta estos meses otra vez de, sería el último cuatrimestre de fin de año, donde esas importaciones con miras a fin de año hacen que el dólar vuelva a subir, o sea, vaya otra vez para arriba. Y los factores internacionales, ¿hasta qué punto inciden en una cotización local minorista? Tienen también una incidencia, pero el valor del dólar más depende de la economía, del desenvolvimiento de la economía nacional. Si nosotros nuestros productos de exportación no los producimos con una competitividad internacional y logramos una buena producción, si nosotros no llegamos a esa buena producción, el dólar, independientemente de cómo se desenvuelvan los mercados internacionales en nuestro país, va a subir. Y vamos a ver el punto de vista adverso. Si nuestro país tiene una excelente producción y los países limítrofes o el mundo tiene una producción pobre, nuestro país va a vivir un buen pasar económico. O sea, que las divisas no van a subir en nuestro país. Emil, es muy difícil hacer proyecciones sobre el tipo de cambio, pero ¿cuál es la perspectiva que se tiene? Este dólar fuerte que estamos teniendo ya en 2021, 2022, ¿se podría mantener en un corto plazo o hay proyecciones de que vaya cediendo? ¿Qué es lo que pasa? El ingreso promedio que nosotros manejamos del paraguayo es aproximadamente de 50 millones de guaraníes anuales. Con estos préstamos que se dieron en los años 2020, 2021, lo que se hizo es el ingreso del paraguayo, que es 50 millones de guaraníes anuales, subió a 70 millones gracias a los préstamos, subió 20 millones de guaraníes. Entonces, con eso se estimula el consumo y la producción. ¿Qué es lo que pasa pasando el año 2020, 2021, ya entrado 2022, 2023? Es que esos préstamos tienen que ser reembolsados, tienen que ser pagados. Entonces, la media de ingreso del paraguayo, que es de 50 millones de guaraníes, ahora que tiene que pagar esos 20 millones, se reduce a 30 millones de guaraníes anuales. Entonces, el consumo baja. Al bajar el consumo, la venta de los productores, la venta de los importadores, también baja. Entonces, el movimiento comercial baja, y eso hace de que el poder, vamos a decir, adquisitivo de nuestra moneda, baje, y que, vamos a decir, que nuestro dólar se mantenga alto. Entonces, si nosotros, en síntesis, si nosotros, a partir del 2023, no podemos mantener una producción alta sostenida, no vamos a poder pretender buscar un tipo de cambio del dólar bajo. Vamos a tener, lastimosamente, que vivir con un tipo de dólar alto. Emile, aprovechando tu presencia, y para analizar un poquitito, también el negocio de las casas de cambio, 2020 fue duro para todos los sectores de la economía, las casas de cambio incluidas. 2021 marcó cierta recuperación, 2022 fue otra vez difícil para muchos, específicamente en el negocio de las casas de cambio. ¿Cómo se encuentran? Sí, nosotros tuvimos un año duro en el 2020, así como te expliqué recién, gracias a la inyección de capitales, que la realizó el mercado financiero, tuvimos un mejor 2021 y un 2022 que en su primer semestre fue para arriba y que en el segundo semestre ya estamos sintiendo esa baja en el consumo del mercado, o sea que la gente ya compra menos televisores, compra menos smart, compra menos productos, entonces estamos sintiendo ya de que la economía ya va a un 2023 que va a volver a ser duro. En comparación a los años que vivimos en el 2018, 2019, donde los ingresos en esta época eran aproximadamente entre un 30 o 40% mayores. Se volvió una noticia muy mediática, creo que fue en el 2020 o en el 2021, un periodo de inclusive cierre de casas de cambio, de sucursales de casas de cambio, esto había sido después de la resolución de la CEPRELAT, que bueno, posteriormente se dio la evaluación de Gafilad y todo lo que ya conocemos, pero ¿se pudo zanjar en cierta manera esa dificultad que se había planteado con las normativas antilavado dentro del sector de las casas de cambio? Realmente las casas de cambio tuvieron que reinventarse. Anteriormente a la pandemia, las casas de cambio, vamos a decir que el eje principal era el turismo. Nosotros trabajábamos con el turismo y con el comerciante común, no tanto con empresas comerciales y con empresas importadoras. Luego de esta resolución, la 248, donde limita mucho al turista a realizar operaciones y donde limita mucho también a la persona común, a la persona a pie a realizar operaciones de cambio. Nosotros hemos reinventado, ¿verdad? Nuestras estructuras se han achicado. Anteriormente una casa de cambio tenía muchas sucursales, ¿verdad? Tenía 10, 12, había casas que tenía más de 20 sucursales y se fueron achicando para trabajar con el comercio y con el importador, ¿verdad? Y ya no tanto con el turista o con el ciudadano a pie que ellos fueron ya a trabajar en otros mercados que son más informales. Y sucedió esto porque los mercados informales serían los cambistas, ¿verdad? Esto sucedió porque el paraguayo de a pie no está acostumbrado como una persona, como un europeo, como un norteamericano, ¿verdad? A tener sus papeles en regla. Muchas veces los paraguayos son un poquito más, en ese sentido, más dejados, ¿verdad? Entonces, cuando un turista o cuando una persona se acerca a una institución financiera y quiere cambiar un monto para realizar la compra de un vehículo, para realizar la compra de un terreno y la casa de cambio le pide los papeles, el origen de fondo, muchas veces él opta por lo más fácil que es cambiar en el mercado paralelo porque el mercado paralelo no le exige ningún papel y el mercado paralelo en nuestro país es abundante, significa el 90% del mercado financiero, el mercado paralelo y el 10% es el mercado cambiario legal, ¿verdad? Que son las casas de cambio. Entonces, teniendo esta opción, lastimosamente la gente opta por lo más fácil, ¿verdad? Lastimosamente no es lo más fácil, muchas veces perjudica la economía legal. Entonces, nosotros tuvimos que reinventarnos y salir a buscar otro tipo de cliente y encontramos, por ejemplo, mucha aceptación en el mercado importador, por ejemplo, en el mercado comercial, que son gente que, por ejemplo, trabaja con bancos y que ellos están acostumbrados a presentar su documentación. Por eso te digo que nosotros en este periodo tuvimos que reinventarnos y nuestra estructura se tuvo que achicar, ¿verdad? Porque anteriormente nosotros, por decirte, para mover 10 mil dólares necesitábamos cinco agencias, ¿verdad? Porque eran todas operaciones pequeñas y hoy en día un importador maneja el doble de esa cantidad, ¿verdad? Y no requiere cinco agencias, requiere un cajero o un liquidador, ¿verdad? Y requiere mucho menos tiempo. Por eso que el mercado cambiario legal hoy se transformó, ¿verdad? También eso hizo de que nosotros tengamos, ¿verdad?, que salir por la necesidad que estos clientes nos requieren de operaciones internacionales. Tuvimos que salir al exterior a buscar alianzas, ¿verdad?, con bancos, por ejemplo, en los Estados Unidos, los cuales tuvimos una buena aceptación cuando ellos, por ejemplo, nos dijeron muéstrenme, muéstrennos qué manuales ustedes tienen antilavado, manuales antifraude, sistemas operativos. Nosotros los presentamos a ellos, ellos quedaron sorprendidos, ¿verdad? Y realmente nos recibieron con los brazos abiertos. Hoy en día muchas casas de cambio operan con los Estados Unidos, cosa de que muchas veces nuestro mercado bancario no puede acceder al mercado que nosotros accedimos, ¿verdad? Y eso fue, ¿verdad?, fruto también de este reinvento y de esta necesidad de darle también a nuestros clientes, comerciantes e importadores, ¿verdad?, un servicio digno y un servicio de calidad. Emil, otro tema relevante que tuvo mucha repercusión recientemente es el tema del rechazo de ciertos billetes por un lado y lo que fue la reciente reglamentación del Banco Central para que las casas de cambio incluidas, porque también se incluye a las entidades bancarias, puedan exportar dólares. ¿Cuál es la proyección que tienen desde las casas de cambio la evaluación sobre esta normativa del Banco Central y si esto podría ayudar a que justamente se tengan menores problemas con los cambios? Realmente, realmente esta resolución del Banco Central del Paraguay ayuda muchísimo a la economía desde el punto de vista bancario vamos a decir desde el punto de vista financiero la exportación de los billetes físicos no es un negocio vamos a decir rentable y por eso es que hay muchas entidades financieras muchas entidades bancarias que no quieren hacer este negocio porque no es negocio no ayuda a sus arcas si esta disposición del Banco Central va a ayudar a la economía porque está ayudando a legalizar un gran caudal de dólares que hoy se maneja en el mercado paralelo y esto los va a legalizar o sea va a ayudar a que este gran caudal de dinero ingrese al mercado financiero legal te explico cuál es la operativa por eso se dice que esto no es un negocio un negocio rentable realmente es mucho más complejo pero vamos a simplificar y vamos a hacerlo simple por ejemplo viene un cliente con 100 mil dólares a un banco y le pide hacer una transferencia a China para la importación de mercaderías entonces va el cliente al banco con los 100 mil dólares el banco le pide a su banco en los Estados Unidos por favor hágame una transferencia a China para importación de mercadería el cliente el banco en los Estados Unidos realiza el giro de ese capital pero el banco paraguayo queda con una deuda con el banco norteamericano de esos 100 mil dólares que quiere decir esa deuda que en algún momento el banco paraguayo va a tener que llevar ese dinero a los Estados Unidos y depositar o pagar ese servicio que le prestó el banco norteamericano que es lo que pasa que llevar ese capital a los Estados Unidos tiene un costo y esos costos generalmente en seguro pasaje aéreo son altos entonces como el banco tiene clientes que son exportadores por ejemplo exportadores de soja exportadores de carne todo tipo de sordo muchas veces el banco le dice a esos clientes yo le voy a recibir ese dinero fruto de su exportación pero quiero que me lo deposite en mi cuenta en los Estados Unidos entonces ese cliente al depositar ese dinero en los Estados Unidos la cuenta del banco con los Estados Unidos queda saldada pero el banco tiene el 100 mil dólares bueno ahí que es lo que pasa que el cliente que es el exportador le pide al banco que le pague ese depósito en guaraníes porque nuestra economía mayormente se maneja en guaraníes entonces el banco al pagar ese depósito en guaraníes se queda con los dólares entonces para el banco es un problema tener esos dólares entonces ¿cuál sería una solución? Prestar pero ¿qué es lo que pasa? en nuestros mercados sudamericanos en general el dólar es muy volátil ¿qué quiere decir que es muy volátil? que hoy un día hoy por ejemplo una persona puede hacer un préstamo a 7 mil guaraníes y dentro de 12 o 24 meses ese 7 mil guaraníes puede subir a 10 mil o 14 mil guaraníes entonces al prestatario no le conviene prestar en dólares le conviene prestar en guaraníes entonces el banco no sabe qué hacer con esos con esos dólares por eso el banco le pone un límite al ingreso de esos dólares a su banco diciéndole no le puedo tomar dólar manchado no le puedo tomar dólar ajado no le puedo tomar dólar de esta serie o de esta otra serie con el fin de frenar ese ingreso a la institución es un poquito más complejo que esto pero simplificando el negocio es el mismo ¿verdad? no le puedo no le puedo no le puedo